Ajá, oye, yo te lo dije, ay, llegaron, yo, yo les sé Bye, 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 a lo que te vaya a ver Bye, 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 contigo no vuelvo Bye, 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 a lo que te vaya a ver Bye, 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 contigo no vuelvo Recuerda me dijiste que siempre ibas a estar allí Que yo era lo importante y con un tonto te creí Ya ves yo sigo aquí y no morí por ti Hazte aparte que más tarde yo me voy a reír mami Bye, 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 a lo que te vaya a ver Bye, 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 contigo no vuelvo Bye, 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 a lo que te vaya a ver Bye, 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 contigo no vuelvo Mira mamacita contigo no vuelvo Por eso mi vida se me está perdiendo Tú y yo somos con el agua y el aceite Matapaca, tocamos en ambiente Estar a tu lado fue un gran error Por eso le estoy tratando que me dé valor Y te pensaste que te ibas tirado por el piso Te equivocaste mamita, no hace nada Bye, 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 me arrepiento de lo que vivimos Pero se acabó Bye, 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 que lo que pensaste Te voy a seguir llorando hoy Sigo vacilando Bye, 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 coge tu lado, coge tu lado, coge tu lado Bye, 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 vengo aplastando como doble troque Mamita recoja tu coche Recogete Ya tú sabes quiénes son Doblece Yo te lo di Siempre me engañaste y te hacía perdón Y yo como un robo no tenía rigor Sigue con tu vida hacia adelante Aguanta Y que nunca te engañe Estoy dedicado para todas las chicas Y la señorita, cuidado señorina Y si por si acaso nos vemos te diré Adiós que te vaya bien El pavillito que te daba No botaste No importa nada Adiós que te vaya bien Tú y yo Tú y yo Tú y yo No más Adiós que te vaya bien Como decía Gargamel Papá Nata Vete pa' tu casa Adiós que te vaya bien Adiós que te vaya bien Adiós que te vaya bien